Amigos de Loques por el Craudio, este sistema de sonido lo encontramos en un Podjack del año 2000 El subwoofer es un Zoom Down ZV3, 15 pulgadas, 2000 watts de potencia, doble bobina de 2 ohms Y lo están alimentando con este SCAR Audio, modelo RP2000.1D, lo tienen trabajando a un ohm para alimentar este subwoofer Que está en una caja acústica entonada a 32 Hz Y con este pequeño amplificador Taramps, el modelo TS400x4, están alimentando los medios que están aquí en la sombrerera Que son War Audio y los medios que están en las puertas con unos tweeters Tiene su epicentro de audio control Para alimentar el amplificador usaron calibre 0 porta-electrodo Aquí tenemos una batería Es una High Rate Max Esta es la de respaldo La principal está ya en la zona del motor La unidad principal es de 2 DIN De la marca Alpine Vamos a tomar un poquito el exterior De este Pontiac Que como ustedes saben Es un diseño deportivo Vean sus líneas Le dieron un acabado En gris mate Con detalles En tipo como cromo O aluminio Con stickers La verdad si luce bastante Y nos llamó la atención El sistema de sonido Que le montaron La verdad se escucha bastante bien Y continuamos Con el demo Para que se dé una idea De cómo funciona Este sistema de sonido Encabezado por Ese amplificador SCAR Con el subwoofer De la marca Sundown Le sacó la vuelta Acorde por si me quiere el agote Mientras no eres un tema Y vemos otro toque Cuando se lo sacó Pa' que no es más la pena A este perro de la casa Ve nadie lo frena Subwoofer Hayas en un marido Pa' que me pinte una flica Una flaca Una calaca Una morreta Chicanuta Subwoofer 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 Subwoofer